¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? El curso Preparación para Estudiar en China es para personas con conocimientos nulos, tanto en el idioma como en temas de la milenaria cultura. El curso tiene dos componentes, un componente de idioma, que es lo más básico del idioma, y un componente de cultura, que es algunas nociones generales de la cultura china. Los estudiantes becados fueron elegidos por la Cancillería y la Embajada de China en Costa Rica. ¿Por qué elegir un país como China para continuar sus estudios? China, porque China es una potencia y quiero ir a estudiar tanto sus costumbres, su idioma, su historia, que son tan importantes. China, hay varias razones, pero una de las más fuertes es que yo estudio historia, y es como historiador es muy importante conocer algo, algo más de los otros continentes de lo que podemos aprender aquí en la UCR. Aprender frases básicas de supervivencia, los números y caracteres son la prioridad en este encuentro académico del Instituto Confucio de la Universidad de Costa Rica. Oraciones básicas para defenderse, tengo hambre o cómo se pide un taxi, ese tipo de cosas. Bueno, los modales en la mesa son muy importantes, saludar o si me pierdo. El curso consta de cinco sesiones a lo largo de mes y medio más un convivio para que con metodologías más amigables, los futuros estudiantes en China se familiaricen con esta nación. Cosas muy, muy generales como para que ellos no se sientan como muy sorprendidos, no sea muy fuerte el choque cultural cuando lleguen allá. Al final, palabras como estas le serán de gran ayuda al otro lado del mundo. Nihao, nihao es el fundamental hola. Pochao, Ximena, yo me llamo Ximena. Conozca China a través del Instituto Confucio, ya sea en Facebook o al teléfono 2511 6870.